Hola Androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo una nueva aplicación en la cual podéis descargar de la Play Store gratuitamente QRO, deja de cantar Con la cual podréis reproducir vuestra música de vuestro dispositivo móvil o tablet Android Totalmente, gratuitamente y sin tocar la pantalla de vuestro teléfono ¿Cómo se hace esto? Bueno, vosotros os voy a dejar el link en la descripción ¿Vale? Se llama Wave Control, como veis aquí la instaláis Y una vez instalada, vemos aquí, vamos a entrar Os aparecerá, bueno yo ya la tengo activada, os aparece Wave Control aquí Esto que aparece aquí de pulsar para reabrir, ¿vale? Vamos a hacer todas las demás cosas, a ver, así Y os aparecerá lo de pulsar para reabrir A ver, espera Hemos tocado lo que es el sensor de la pantalla Y entonces por esa razón se nos activa totalmente la música, ¿vale? Como veis vamos a quitar la música de aquí, ¿vale? Era una canción ahí que tenía Y bueno, le damos a reiniciar aquí Por el efecto, como veis en esto ¿Vale? En lo de aplicación multimedia Le damos aliges que se nos activa nada más Le vamos a dar a SoundCloud, ¿vale? Que es donde tengo yo mi música Y ahora como veis, pues os trae aquí Mojones de muchas, muchas cosas, ¿vale? En versiones Pro y demás Y como veis, para que veis que es totalmente real Desde normalmente, desde nuestra pantalla normal Vamos a activar la música simplemente pasando por nuestra pantalla La mano A ver, espera A ver, espera Vale, ahí se nos activa Y se nos pone Vale, ya la hemos parado Y podemos volver a Ponerla simplemente pasando nuestra mano por encima de nuestra pantalla Esta aplicación es totalmente gratis ¿Vale? No sé si os pondré el link o no en la descripción Pero como veis no es Es muy simple descargarla, ¿vale? Es simplemente de la Play Store Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en Otro gameplay Chao, chao